Nosotros veníamos gestionando la vuelta del registro móvil a Cinco Saltos, que ya lo tuvimos el año pasado, entonces, bueno, vimos que dio mucho resultado, que le pudimos dar la respuesta a los vecinos y las vecinas que hace tiempo que estaban esperando para regularizar su trámite. Así que, bueno, más que satisfechos en estos dos días de la jornada, que ha estado realmente con mucha gente y, bueno, esperemos que próximamente podamos ir ya agilizando todo este tipo de trámites que se llevan adelante en el registro con los dos nuevos equipos que ha recibido en el día de hoy el registro civil, que va a acompañar a todo esto que queremos que salga de la mejor manera posible. Aproximadamente en las dos jornadas, 300 personas vinieron entre niños, jóvenes, adultos y los bebés a hacer toda su documentación. Seguimos pensando que con esto de poder salir de alguna manera de la pandemia y que la gente pueda normalizar todos los trámites que tenía como relegados, nos da una gran mano tener este tipo de beneficios de tener el registro en Cinco Saltos. Visitando a todos los vecinos y a nuestros compañeros de la oficina de Cinco Saltos, esta vez, bueno, fue un poquito disminuida la visita, pero eso no quita de que la cantidad de trámites que se hayan hecho, la verdad nos debordó y nos asombró la cantidad de vecinos que nos acompañaron, más de 300 trámites realizados en dos días, así que la verdad que creo que con esto descomprimimos muchísimo, muchísimo a la oficina y bueno, y con la alegría también de venir con dos puestos nuevos también a la oficina para la toma de datos biométricos, para volver a tomar DNI, y bueno, que la gente pueda seguir agilizándose y poder obtener lo que tanto están necesitando, que es tener su documento o pasaporte al día. Siempre trabajamos en conjunto con todas las oficinas de las localidades a las cuales estamos visitando, bueno, y también remarcar que es un trabajo en conjunto con cada uno de ellos, y bueno, desde la dirección provincial del Registro Civil de la Provincia de Río Negro, estar acompañando y bueno, estar visitando a aquellos lugares que por ahí más se lo necesitan. Vinimos para recordarles de Bariloche, El Bolsón, estuvimos acá en Cinco Salto, vamos para General Roca, así que bueno, esto se continúa, y bueno, pedirle a todos los vecinos que tengan que realizar su trámite y demás, bueno, ver la información de dónde vamos a estar visitándolos, visitándolos, y bueno, acercarse al móvil o en cualquier oficina que esté en la misma localidad, porque se trabaja en conjunto, no quiere decir que porque el móvil visita cierta localidad y la oficina dejan funcionar, al contrario, se trabaja en conjunto y descomprimimos muchísimo más.